Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy tu coach Monse Gemmer. Hoy traigo para todos ustedes una rutina de flexibilidad para el psoas. Es una zona del cuerpo que si se aprende a estirar correctamente se pueden mejorar muchísimo nuestros splits. Vamos a utilizar dos bloques de yoga para la rutina, tu tapete y eso es todo. ¡Empezamos! Para iniciar nuestra rutina vamos a utilizar dos bloques, los vamos a colocar en el piso y nuestra rodilla alineada con nuestro tobillo en una forma de desplante. Vamos a llevar nuestra cadera hacia atrás con la pierna bien estirada y nuestro torso bien alargado hacia el frente. Llevas tu cadera hacia atrás lo más que puedas, si es muy difícil para ti puedes subir la altura de tus bloques y luego volver a llevar tu cadera hacia adelante. Te recomiendo que hagas 10 veces cada pierna para que puedas sentir el estiramiento completo. El segundo ejercicio va a ser colocar la misma posición con tu cadera abajo y vamos a hacer pequeños rebotes tratando de llevar la cadera lo más abajo que podamos. Extendemos y vas a volver a realizar 10 rebotes de la pierna por 10 segundos de estiramiento atrás. Después voy a subir mi torso y a bajarlo hacia el frente cuidando que mi cadera esté totalmente abajo. El torso se eleva y la cadera se mantiene abajo. También vas a hacerme este ejercicio 10 veces y después vamos a estirar hacia atrás 10 tiempos. Para el siguiente ejercicio vas a bajar tu cadera y a llevar tu torso hacia arriba lo más que puedas. El punto es que tu espalda forme un ligero arco y vas a extender tu pierna hacia atrás entre cada movimiento. 10 veces también. No olvides siempre realizar el ejercicio todo todo completo de ambas piernas. Aquí te lo dejo en cámara rápida para que puedas acordarte de toda la secuencia. Cuida siempre que esta parte de la cadera esté lo más pegadita al piso para que se pueda estirar súper bien. En cada una de las repeticiones trata de ir profundizando el movimiento un poquito más. Muy bien, para nuestro siguiente ejercicio vamos a colocar los dos bloques al lado de nuestra pierna de adelante. Haces un desplante, coloca los dos bloques como una torrecita alineados con tu pie. Tu misma mano de la pierna de adelante va sobre los bloques. Aléjalos un poquito y vas a llevar tu cadera hacia los bloques y después la vas a llevar hacia el centro. Cuidando que la parte interna de la cadera siempre esté apuntando al piso. Voy hacia los bloques llevando cadera hacia abajo y voy al centro llevando cadera hacia abajo. Me vas a trabajar esta secuencia de lado a lado también 10 veces. Después vamos a llevar nuestra cadera al lado y vamos a llevar la mano superior totalmente extendida desde el piso cerrando cadera y hasta arriba abriendo cadera. Cuida mucho en este ejercicio que tu cadera no se levante. Siempre manténla lo más pegadita al piso que se pueda. Aquí es donde vas a sentir totalmente el psoas que es este músculo que va desde tu cadera hasta tu pierna estirándose súper 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 bien. Siempre estira hacia atrás para mantener un poquito la forma de tu pierna. No olvides hacer todo de la otra pierna. Después vas a trabajar este ejercicio que es sin bloques. Vas a ponerme tu mano en el piso abriendo la cadera y vas a trabajar un círculo completo con tu brazo hasta arriba y hasta atrás. Siempre cadera abajo y vas a llevar tu brazo en un círculo también en sentido opuesto. Me vas a hacer 10 círculos con cada brazo. Cadera abajo, estiramiento de psoas completo haciendo 10 círculos para un lado con tu brazo y después 10 círculos hacia el otro lado. Para nuestro último ejercicio vamos a trabajar una secuencia ligerita únicamente para regresar todo a su lugar y que no se quede nada tenso. Nos vamos a recostar con un bloque abajo de una de las rodillas con el pecho y la cadera pegados al piso y vamos a flexionar y estirar la pierna completamente lo más que puedas. Esto lo que va a hacer es terminar de relajar la zona y regresar todo a su lugar. Si necesitas un poquito más de extensión puedes subir tu torso pero si se te hace difícil lo puedes trabajar con torso abajo. No olvides también trabajarlo de la otra pierna. Para estas repeticiones te recomiendo que hagas de 10 a 15 pero si necesitas hacer más eres libre. Terminamos la rutina del día de hoy de psoas. Es una zona del cuerpo que normalmente tiene mucha mucha rigidez. Te recomiendo que seas constante y también paciente con tu cuerpo. Esta rutina la puedes repetir de una a dos veces por semana junto con tu rutina de split. Puedes checar acá mi video o nuestra rutina de apertura de piernas que también está súper súper bueno. No olvides conseguir tus bloques para que puedas trabajar más de mis rutinas y nos vemos en la próxima.